Hola Scraperas, soy Raquel y hoy vengo a haceros una pequeña tarjetita con los wasis habéis visto que nos hemos comprado varios wasis que han sacado en acción creo que esta colección aún tengo que tener por ahí una roja que es de frutas que para verano está genial bueno esto venía con unas incluso con stickers que yo lo he cortado y los se guarda con mis stickers y bueno pues voy a hacer unas tarjetas super chulas ya tengo un par hechas voy a hacer ahora con esta con esta y este troquel esta y este troquel y con esta y estos dos troqueles he hecho esta tarjeta mirad que chula ha quedado se abren así hacia arriba y con esta este y otro que también eso no tengo de happy birthday he hecho esta tarjetita también muy chula aparte como el wasis tiene foil queda muy chulo a ambas le puse luego el dorado que le queda muy bien pues ahora para que veáis que es súper sencilla que no tiene nada voy a realizarla con estos boxes estos son es un folio que he cortado para hacer la tarjeta y ahora para vamos a necesitar una cuarta parte que es donde voy a poner el quasi perfecto esta será mi tarjeta y estas las dos de los wasis ya lo he abierto mirad que wasis más chulos me encantan he pensado también incluso que entre medio de cada wasis podemos también meterle un wasis un wasis como este en dorado o en rosa bueno pues será será por wasis uno chiquitito que vaya rellenando los rojos también voy a utilizar estos wasis amarillos que sabéis que soy súper fan de los colores otoñales amarillos naranjas uno de este rosa se coló eh este no lo voy a utilizar estos de aquí y nada y lo único que voy a ir haciendo es ir poniendo wasis así que os dejo en cámara rápida y yo me pongo a hacer y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, al final le metí este, como os comenté, que me apetecía hacer y ahora pues nada, vamos a doblar todo esto y esta parte también, claro está, esto no se va a ver, se va a quedar bajo, así que como quede bien esta, a ver si quiere este, a ver. Y tengo por aquí, ahí está. Vamos a poner un poquito algo así. Y mirad que hoja decorada más chula que me ha quedado. Y ahora vamos a coger la tarjeta que la tenemos aquí y esto lo único que tenemos que hacer es pegarlo, pegarlo así. Esto incluso si no queréis hacer tarjetas, luego para que truqueréis un corazón, una estrella, va a quedar genial. Yo, ahora a diferencia de estos que he utilizado el troquel, aquí le voy a pegar, mirad, que abejita más cuqui. Y luego sí que es verdad que he troquelado, no os voy a engañar, he troquelado con estos troquemos de letras, los tengo hace un montón de tiempo, un montón. He troquelado estas palabritas, be. Y esta aquí, a ver, be happy. Me encanta Voy a despegarlo Esa la otra que la dan una cartulina de 5 milímetros Esta una goma eva, perdón Esta una goma eva normal Y así ha quedado mi tarjeta The washi, Be Happy Con la abejita Esta Con estos washi Tan vintage Y esta de aquí con estos washi Espero que os haya gustado las tarjetas que he hecho Que os haya inspirado Que veáis que nosotros Si que es verdad que hacemos mucho gol de compras Pero intentamos, intentamos gastarlos Ahora me voy a quedar aquí Haciendo un poquito más Que me he quedado con ganas de probar Todos No os voy a engañar Mirad este que bonito en azul Y con este dorado Este es rosa Me encanta Me encanta Espero que os guste darle me gusta Suscribiros Y espero veros en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós